Ya no soy el que tu amas, pero soy el que llora cada hora al recordar Cuando juntos nos miramos sin hablar, por las calles de aquel viejo bulevar Ya no soy el que tu amas, pero hoy otros labios ya te dan felicidad Mas en mi siempre serás la eternidad, caminando por el viejo bulevar Chiquilina, chiquilina, el destino es así Y te alejas, y me dejas, chiquilina, sin tu amor Ya no soy el que peleabas por jugar, y celabas tiernamente sin cesar Con tu idioma tan distinto al decir, caminemos por el viejo bulevar Ya no soy el que tu amas, pero hoy otros labios ya te dan intimidad Mas en mi siempre serás la eternidad, caminando por el viejo bulevar Chiquilina, chiquilina, el destino es así Y te alejas, y me alejas, chiquilina, sin tu amor Chiquilina, chiquilina, el destino es así Y te alejas, y me dejas, chiquilina, sin tu amor Yo estoy Me odeo, y me alejas, chiquilina, sin tu amor Chiquilina, chiquilina, sin tu amor Gracias.